Cansado de la vida viviendo de luto Mi esperanza madre se enfocó en el tuto Preferí mi parque que ir al instituto Los libros por aquí eran pa' liar canutos Siempre liándola metido en rifirrafes Conocía más comisaría que mi clase Pasa a pagarlo todo cuando el tiempo pase Mi madre me gritaba que cojones haces Tuve mi vida ya al filo de la navaja Con ciegos que no veía ni con gafas Reservando ya por el cielo mi plaza Follando sin goma cagado para casa Robando a camioneros pa' comprarme ropa Ganando respeto cagando bellotas No éramos más hombres por echar pelotas Llegándole a mi madre con la cara rota en los huesos Se hacía grande la chaqueta Solo quería comerme un par de tetas Éramos niños sin jugar a la cometa Tocando la gaita y fumándome la trompeta No queda pa' salir probando latas Chupando ron como si fuéramos piratas Salía hecho un pincel, volvía cuatro patas Lo quedaría por un beso de la flaca Contando fajos y bebiendo lo barato Sin probarla ni siquiera haciendo tratos Joder si yo iba para delantero nato Sin pelos en los huevos, fumando tabaco Dejé de meter goles, preferí cerveza Mucha inteligencia y poquita cabeza Dejé fútbol porque me daba hasta pereza A tomar por culo cedo la promesa No quiero saber nada de los demás Ya no, ya no quiero más Voy a mirar por mí ya Dime tanto mi vida que no tengo gas Ya no quiero ser el niño que fui No me vale un se la vi Voy a cambiarlo cada segundo que viví para ser feliz Los libros mamá me chupan el pito Papá luchó pa' que jugaran el equipo Me lo metía en vez de vender el perico Viendo a Tony Montana soñándose rico Era un caniche que se volvió perro presa Que no hay huevos, yo la tenía gruesa Rompí el pudo y me quedé una buena pieza Esta carga que llevo primo como pesa Estudia hijos y quieres tener joyas Tanto fumar, papá, no me da la olla A mí eso del colegio me chupa la polla Me creía el jefe y era gilipollas El más hijo puta llevaba la corona Llegaron los porros y se fueron las neuronas No eran hermanos, amigos ni de broma Arcemente primo, venga, no me jodas No tengo coche, ni piba, ni carrera Tengo al infierno poniéndome la escalera Si estudiara, si creyera Ese niño se ha convertido en ojeras Vivir con el miedo de no llegar a viejo Voy a matar al que me mira en el espejo Me creía líder, no quería consejos Si hiciera caso en casa llegaría lejos Nos regalaba amor casado con la peri En la mierda pero me creía feliz No entendía nada de la puta peli Hermano, no metas na' por la nariz Me comí al corazón la farlopa de Perú Me importaba menos la familia que mi crew Creía en Dios pero fui del Cebu, eh Papá me dijo lo que sea pero manda tú No quiero saber na' de los demás Ya no, ya no quiero más Voy a mirar por mi ya Que me tanto mi vida que no tengo gas Ya no quiero ser el niño que fui No me vale un se la vi Voy a cambiarlo cada segundo que viví Para ser feliz No quiero saber na' de los demás Ya no, ya no quiero más Voy a mirar por mi ya Que me tanto mi vida que no tengo gas Ya no quiero ser el niño que fui No me vale un se la vi Voy a cambiarlo cada segundo que viví Para ser feliz A veces queremos vivir demasiado rápido No hacemos caso Vivimos lejos de nuestra vida Queremos drogas y pibas Nos queremos líderes Y en verdad somos marionetas, hermano La putada es que nos damos cuenta tarde A veces ya ni sirve Joder, mamá Cómo quito estas ojeras, eh La vida es larga si tú quieres Hay tiempo pa' todo Solo tira del deporte Y haz caso a tus padres Eh, más de un colega se fue Pero ahora arrepentirse ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Mando con lágrimas paz Para mis viejos y mis hijos Jamás llevarán mi vida Palabra, eh Mi legado es mi música